Aragón es tierra de ciclismo, una práctica que sigue sumando seguidores y que se disfruta por todo el territorio. Nuestra comunidad quiere que su experiencia sume en Europa. El reto, entrar en Eurovelo, la red europea ciclista de larga distancia. El proyecto, conectar Lisboa con Jaca, un eje para cruzar Aragón en bicicleta disfrutando de sus tres provincias. Una propuesta que pone en valor patrimonio, gastronomía y naturaleza. Sobre dos ruedas, pedalada tras pedalada, utilizando fuerza, equilibrio y resistencia, pero sobre todo disfrutando del entorno. El ciclismo engancha y en nuestra comunidad se vive con pasión. Calculan que en Aragón hay más de 50.000 aficionados a la bici, más otros 30.000 asociados a 140 clubes ciclistas. El ciclismo en Aragón ha evolucionado mucho en los últimos años. Los clubes nos hemos tenido que transformar, adaptar al nuevo tipo de ciclismo. A punto de cumplir 100 años, el club ciclista Iberia, el más antiguo de Zaragoza, vive uno de sus mejores momentos. Las escuelas de ciclismo están en auge. Nosotros en concreto tenemos 45 niños y niñas en nuestro club. Están evolucionando de una forma sorprendente. Niñas cada vez se ven más. Mujeres en los pelotones que vemos por las carreteras cada vez hay más también. Buenos días. Hoy os traigo un vídeo diferente. A través de las redes sociales, Esther se ha convertido en un ejemplo para muchos y muchas. El uso de la bici era algo natural en su pueblo, Miedes, pero hace siete años se desató su pasión por este deporte. Junto con mi chico nos compramos una bici que ya era mejor y empezamos a hacer más kilómetros y a hacer más salidas. Y vimos que nos gustaba mucho a los dos y que además se me daba muy bien. Y como nos dimos cuenta que hacíamos rutas que a lo mejor no todo el mundo puede llegar a hacer, decidimos empezar a enseñarlas a través de un canal de YouTube para acercar a las personas que no pueden ir a esos lugares, acercarlos allí o incluso para las personas que van a ir allí que sepan un poco lo que se van a encontrar. ¡Empezamos! Desde recorridos del Giro de Italia, como el Lago di Garda, a los del Tour de Francia, pasando también por el puerto más duro de Aragón, en Jabalambre. ¡Corona! Son algunas de sus rutas conquistadas, inspiración para los 18.500 suscriptores de su canal de YouTube. Cada vez son más las chicas que se animan a salir, también en montaña o en carretera, pero sí que es verdad que todavía sigue siendo un número muy minoritario en comparación con los chicos. ¡Bueno, chaval! ¡Bonjour! Creo que todavía tendríamos que moverlo y promocionarlo mucho más. Y esa es también una de las cosas con las que intento yo llevar mi canal, ¿no? Porque ya me he dado cuenta que hay muchas chicas que, gracias a ver los vídeos, se animan a practicar el ciclismo y es como que ahora me siento un poco la obligación ya de decir, pues ahora, ya que tengo algo de visibilidad, es momento de moverlo y de animar a todas las chicas a que lo practiquen. El boom del ciclismo tiene su repercusión aquí, en los negocios. Esta tienda-taller suma más de 30 años de experiencia. El auge de Internet ha hecho que se venda menos, pero las reparaciones necesitan mano de obra y para eso el teléfono no para de sonar. Por aquí pasan todo tipo de clientes, pero hay un perfil que predomina, los usuarios deportivos. Hace años se vendía muy bien la bicicleta de en torno a 250, 300 euros, 400. Ahora las bicicletas, lo que sería el gasto normal de la bicicleta, está subiendo en torno a los 1.500, 2.000 euros. El usuario de la bicicleta es mucho más profesional. Hacen muchos más kilómetros, hacen más rutas, salen todas las semanas en bicicleta, dos o tres veces y aquí nos encontramos que no pueden vivir sin la bicicleta. O sea, como se les rompa la bicicleta, ya no son personas. Una bicicleta a punto se traduce en seguridad, pero hay otro elemento clave, la carretera. La Dirección General de Tráfico vigila que conductores y ciclistas cumplan con las normas. Aquí tenemos, si no recuerdo mal, 10 tramos, 4 en Zaragoza, 3 en Huesca y 3 en Teruel, que son unas rutas, unos tramos de varios kilómetros que son especialmente protegidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene una especial vigilancia. Donde incrementamos la vigilancia nos volcamos más tanto la agrupación de tráfico, la Guardia Civil, las patrullas, como las programaciones que se hacen mensualmente del helicóptero Pegasus. El objetivo de muchos de estos ciclistas es participar en carreras y pruebas. Este año en Aragón se realizarán un 8% más que en 2022. Dos, uno, salida. Esta es la más dura, la quebrantahuesos. Suma cada año 12.000 participantes, pero hay para todos los gustos y niveles. Pruebas de nivel, un gran número de aficionados y mucha experiencia. Con este cóctel, Aragón mira a Europa. El objetivo es entrar en la red Eurovelo, rutas cicloturistas que unen el continente. España ya cuenta con tres. La Eurovelo ibérica sería la cuarta. Partiría de Lisboa, recorriendo Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, de nuevo Castilla-La Mancha y, por último, Aragón. Esta ruta tiene varios potenciales. Uno de ellos es la diversidad. Recorrer desde Lisboa, Madrid, aquí a Aragón, atraviesa muchos tipos de paisaje. Un gran número de elementos que están vinculados o reconocidos como patrimonio de la humanidad. También parques naturales muy interesantes. Y, por otro lado, incluye a la capital, en este caso. Teníamos todo en el centro de la península, un gran vacío. Y, bueno, viene a llenar eso y a conectarnos con Francia. Para Aragón es una columna vertebral de sur a norte, de Albarracín a Jaca, que impulse las tres provincias y, en especial, el medio rural. Se trata de generar cultura de bicicleta. Genera empleo y genera riqueza. No solo todo lo relacionado con la bicicleta, es que también el impulso del cicloturismo, el impulso que supone el medio rural, es inmenso. La posibilidad de ese turismo de naturaleza, ese turismo patrimonial, ese turismo de calidad que ofrece Aragón, ese turismo experiencial, subido a una bicicleta, todavía hay un plus más importante. Para los ciclistas, la ruta mejoraría su seguridad y comodidad. Como usuarias de la bicicleta, nos va a permitir tener una infraestructura que tiene unos criterios muy claros. Son, por ejemplo, la intensidad media de tráfico en espacios compartidos, con tráfico a motor, el desnivel, el acceso a servicios y otras necesidades de las personas que viajan en bicicleta. Eurovero no solo es el punto de llegada, es el punto de partida. Partiendo de Eurovero vamos a poder seguir desarrollando otros proyectos que vertebrarían el conjunto de Aragón en materia de bicicleta. Proyectos como la unión de las vías verdes de Ojos Negros y Valdezafán, en Teruel, o la ruta transfronteriza y circular entre Huesca y el sur de Francia. De aprobarse la Eurovero Ibérica, su implementación será progresiva, pero sobre el territorio ya se trabaja acondicionando tramos e invirtiendo fondos europeos. La propuesta aragonesa cuenta con el apoyo de todas las administraciones, también de las asociaciones y colectivos ciclistas. La propuesta es una maravilla sin lugar a dudas, porque siempre aporta algo más a tu deporte, que en mi caso es el ciclismo, y enriquece mucho las poblaciones por donde va a atravesarlo. Yo creo que tener una red que cruce Aragón con las infraestructuras preparadas, que sea segura, que tenga servicios para ciclistas, eso puede atraer a mucha gente de la zona y mucha gente de fuera. Habrá que esperar a junio para obtener el visto bueno de Europa, pero mientras los ciclistas aragoneses seguirán recorriendo Aragón, disfrutando del paisaje y de un deporte que pedalada a pedalada sigue sumando aficionados. Aragón con las infraestructuras preparadas,